Hola Adrián, este año 2017 se cumplen 30 años desde que corriste en el circuito de Jerez por allá en el 87 con un Fórmula 1 del equipo Minardi. ¿Qué recuerdo tienes de aquella carrera en Jerez y de tu paso por la Fórmula 1? Hay muchos recuerdos del paso por la Fórmula 1 y por supuesto muchos recuerdos de aquella carrera en concreto. Recuerdos, hay buenos, hay malos, hay de todo, pero yo soy una persona que siempre me he quedado con todo lo positivo. El primer recuerdo de aquella carrera llegué al hotel, creo que era el hotel Jerez, que estábamos allí todos. Era distinto, era otro ambiente, era otra guerra, todos los pilotos estábamos en el mismo sitio, todos teníamos un ambiente mucho más cordial, no existían las redes sociales, solo existía la prensa, la radio y la tele, era otra guerra. Pero en aquel momento como yo era el primer piloto español en la Fórmula 1 moderna, por llamarlo de alguna manera, recuerdo que llegué al hotel y un niño pequeñito que hoy tendrá 30 años más, hoy tendrá casi 40 años, me dijo, Quillo, Quillo, aquí has de ganar, aquí has de ganar. Y ese es uno de los recuerdos más entrañables que tengo de aquella carrera porque no se me olvidará nunca la cara de aquel niño, por lo gracioso del comentario que me dijo. Luego pues evidentemente en Jerez hubo mucho trabajo de relaciones públicas, que se empezaba ya a comparar el coche mío con caballos, a juntar a gente de lo que es la vida de Jerez, del toreo, del caballo, juntarlo con la Fórmula 1 y tal, que me quitaba mucho tiempo de poder trabajar. Y luego ya en concreto, en concreto el tema de la carrera, pues fue una carrera un poco... Yo guardo un sabor amargo, ¿no? Porque aunque fue la única carrera que acabé porque sabíamos que si no se rompía el turbo, se rompía el cambio de marchas porque no soportaba la potencia del motor, pues recuerdo que aquella carrera en la reunión de ingenieros con Giancarlo Minardi, decidimos que Sandro Nanini salía con 30 kilos de gasolina, lo que le durara, y a pelear en la cabeza, porque sabíamos que el coche se rompía. Y yo tenía que intentar acabar como fuera. Entonces yo salía con 220 litros de gasolina. 220 litros de gasolina hoy en día salen para acabar la carrera con 160. 220 era pues de conducir un coche absolutamente ligero para la vuelta de calificación y un tanque durante la carrera que tienes que ir gestionando conforme la gasolina se va acabando porque entonces no existía el repostaje, ¿no? Entonces recuerdo que el ingeniero mío de motores me vino y me dijo, en la propia parrilla de salida, me dijo, Adrián, déjate que te cojan tres vueltas porque si no, no acabas con el consumo de motor, no acabarías por falta de gasolina. Claro, salir así ya a una carrera, pues ya te da, te da, pues no sales con la concentración adecuada, no sales ya pensando que no vas a poder pelear, que no vas a poder demostrar lo que te gustaría poder demostrar, simplemente que tienes que acabar, ¿no? Recuerdo que me salí en la primera curva, luego tuve un despiste y pude volver a entrar, pero acabé la carrera. Acabé la carrera y recuerdo que las últimas cinco vueltas pues andaba mirando por los espejitos a ver si me cogían la tercera vuelta porque si no pensaba que no acababa por la gasolina. Y no, no, no me la cogieron y pude acabar, pero también recibí el calor de la gente de Jerez, recibí mucho calor y prácticamente era un héroe por haber acabado la carrera, ¿no? Yo me sentía bien porque era capaz de acabar una carrera de 300 kilómetros con un Fórmula 1, que yo siempre he dicho que es para hombres. También tengo que decir que estuve tres días cojo, pero bueno, es una de las mejores sensaciones que tengo de haber hecho el trabajo bien hecho, aunque sinceramente me hubiera podido salir, me hubiera dado la posibilidad de poder estar con los de delante, pero nunca pudo ser y tuve que sacar el máximo partido a lo que tenía siempre. El próximo fin de semana 7 y 8 de octubre vuelves a Jerez, 30 años después y con tu propio equipo, el equipo Campos Racing, para participar nada más y nada menos en F2, GP3 y Eurofórmula Open. ¿Cómo llevas esto de dirigir a un equipo tan potente y en tres campeonatos tan importantes? Bueno, yo creo que me siento afortunado por después de haber colgado el casco en la carrera de Le Mans del 97, haber podido estar siempre con la mejor gente. Me siento muy arropado por la gente que tengo. Aquí dentro cada uno tiene su responsabilidad, cada uno se responsabiliza de un campeonato. Yo soy el único que prácticamente está en todas las carreras y las personas clave dentro de Campos Racing hacen muy bien su trabajo, tienen su responsabilidad muy clara y afortunadamente los campeonatos salen y salen muy bien. Dependemos de los pilotos, yo siempre he dicho que el futuro de los pilotos está en sus manos conduciendo y nosotros siempre tratamos de darles el mejor material posible como a mí me hubiera gustado que me lo dieran cuando yo era piloto. Es decir, nosotros siempre tratamos de hacer un plan de trabajo con el piloto para que el piloto mejore y de un salto de calidad y tratamos de hacer lo mismo con todos. A veces se puede rápidamente, a veces pues cuesta un poco más de tiempo, pero en Jerez sí, en Jerez estamos todos juntos y están todos los campeonatos prácticamente en los que participamos. Ojalá, ojalá vaya todo muy bien y seguro que estaremos perfectamente organizados. A ver, ¿un deseo para la cita de Jerez? Jerez, siempre que llego a Jerez me trae grandes recuerdos. Jerez, aparte del recuerdo de la carrera de Fórmula 1, he ganado muchas otras carreras, he corrido muchas otras carreras allí. Jerez para mí es una catedral del automovilismo y por supuesto del motociclismo y cada vez que voy me trae recuerdos, pero ya no de la primera carrera de Fórmula 1 que pude correr allí. Creo que he sido el único piloto español que ha corrido en Fórmula 1. Pero luego también me trae recuerdos de cuando gané los super turismos, la última carrera que la gané allí. También me trae recuerdos de cuando corrí el mundial de resistencia. Me trae recuerdos de cada carrera que he hecho, de cada carrera que he ganado y cada vez que voy, y cada vez que entro por la puerta me vienen a la mente todos aquellos recuerdos. Y es algo muy bonito y me encanta, me encanta volver. Muchas gracias Adrián y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.